¡Hola gatitos peluditos y regordetes! ¡Ey yo, Gigi! Hoy es lunes otra vez y ya sabéis que pasan los lunes tenemos lunes de recomendación sí, sí, es el único vídeo que subo fielmente cada lunes o sea, estoy flipando conmigo misma porque los otros vídeos los voy subiendo ahí, a mi bola así porque sí, van subiéndose uno a uno y ya está hoy no sabía exactamente qué recomendaros porque estaba entre recomendaros un juego o recomendaros un manga y al final me he decantado por recomendaros una película para que veáis en casa un domingo por la tarde la película que os traigo hoy es O Thomas Cazador de Fantasma no sé si algunos la habréis visto pero esta peli es una peli que para mí es la mejor, o sea, lo tiene todo tienes romance, tienes misterio tienes algún sustillo por ahí en medio también, acción tiene varias cosas que la película no te hace aburrirte o sea, no es de una de esas pelis que te pones y te vas a dormir, ¿sabes? a no ser que no te gusten estos rollos por decirlo así entonces sí que te dormirías pero como en todas las películas básicamente pero no, en O Thomas es muy raro que te duermas al menos yo es imposible que me duerma porque es mi peli top de top de las películas el día que haga el top 5 o top 13 de películas favoritas porque tengo mil películas favoritas esta tiene que estar entre los primeros puestos segurísimo segurísimo si habéis visto la serie de Entre Fantasmas esto os podría recordar a esa serie si escucháis ruidos raros es mi gato que está intentando abrir un cajón o abrir cosas no sé si se ve, ¿vale? pero el tubo ese lo está intentando tirar al suelo o sea este gato es un culo inquieto si mirabais la serie Entre Fantasmas O Thomas os puede recordar un poco a la serie porque es un chico que ve a los fantasmas y los ayuda a cruzar al otro lado resolviendo sus problemas la única diferencia en esto es que sus fantasmas no hablan simplemente pueden hacer señas y ruidos pero no hablan es la diferencia entre fantasmas que le daban como pistas él tiene que resolverlo sin que hablen simplemente adjuntando pistas o los fantasmas mismos lo conducen a una pista y cosas así y en la película vemos esto sobre todo al principio es lo que más se ve vale, desde que Oth tuvo las visiones que es como decirlo o sea, igual que Entre Fantasmas vale, es que os lo voy a comparar así para que entendáis un poco de que va la peli vale igual que Entre Fantasmas ella a veces al tocar un objeto o alguna cosa le viene una visión vale, pues Oth más de lo mismo pero a veces es durmiendo cuando duerme tiene las visiones de lo que va a pasar entonces desde que tiene las visiones y ve los fantasmas y resuelve los casos se ha juntado con el jefe de la policía de su ciudad para que así no resulte tan extraño y la gente no se haga tantas preguntas y puedan resolver bien los casos y encontrar por qué alguien ha muerto o qué ha pasado entonces se juntó con el jefe de policía y el jefe de policía ha sido como un padre para él Oth trabaja en una cafetería y estando un día en la cafetería hablando con el jefe y con su chica Stormy que ya hablaremos de ella después es su novia y aparece en la cafetería la primera vez que la vemos es en la cafetería pues entra un extraño hombre vestido con un traje rosa y con unas pintas muy creepy no sé, en plan de esta persona yo no me acercaría vale es yu yu es una persona de yu vale entonces Oth está cocinando y tal lo ve entrar le parece un poco raro pero no sospecha nada y aparece un espectro que Oth explica que son espectros que no puedes mirarles o sea ese ser no puede darse cuenta de que tú lo puedes ver porque entonces acabarán con tu vida y se ve una escena de un chico que le está diciendo a Oth oye yo sé que puedes verlos puedes verlos no sé qué no sé cuántos y al final pues lo atropella para que veáis que son seres de serían como espíritus pero espíritus muy 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 malos que no puedes ver no puedes mirarles tienes que ignorarles y Oth se encuentra en la cafetería que está ese hombre entra uno y él tiene que proteger a Stormy al jefe y a su compañera de trabajo también y claro no puede mirarlo o sea se encuentra en plan entre las paredes de la pared y se pone muy nervioso pero consigue pasar desapercibido y no mirarlo entonces entran muchos más bichos vale y a partir de ahí vas viendo como Oth empieza a investigar por qué esos bichos han venido a su ciudad y a partir de ahí sería lo que es la película las visiones que empieza a tener y todo el rollo y de verdad es brutal o sea brutal esto os lo puedo explicar porque no sería un spoiler vale porque es el principio de la película entonces no os estoy explicando nada super chungo vale esto empieza ya a los 10 minutos de película todo esto ya lo veo cuando tú ves un ser de estos quiere decir que alguien está a punto de morir o sea estos bichos solo vienen a presenciar la muerte de alguien que será una muerte cruel porque les gusta la crueldad o sea vienen a ver como alguien sufre el sufrimiento de la persona y cuando ve Oth que aparecen tantos da a entender que va a haber una super catástrofe en su ciudad o sea él ya se pone en plan muy tenso porque sabe que estos bichos vienen aquí a ver como pasa una super liada pardísima y Oth ya empieza a investigar y empieza a tener visiones Stormy es la novia de Oth y se conocen desde que eran muy jovencitos y una especie de máquina de estas de la fortuna le sacó un papelito que dijo que siempre tendrían que estar juntos y a partir de allí empezaron a salir juntos y se querían y tal y son la pareja más adorable para mí de todo el cine o sea de verdad me super me super encantan son super monos super adorables encima Stormy sabe lo que puede hacer Oth y lo tiene presente y siempre intenta ayudarle y siempre se preocupa por él y que vaya con cuidado que no pase nada que ella siempre le dice que si él muere ella no tiene poderes para verlo entonces siempre procura que él no sufra no le pasa nada y siempre está ahí apoyándole al 100% igual que el jefe de policía también lo está apoyando al 100% siempre y se llevan super bien como he dicho antes son como padre e hijo ya después de tanto tiempo se llevan super bien desgraciadamente el actor de la película el protagonista que es Oth o sea el actor Anton Yelchi murió el año pasado arrollado por su propio coche por fallo fallo de las marchas o sea él tenía un jeep y aparcó en su casa en una especie de bajada ¿vale? y el coche pues se puso la primera marcha solo y bajó y lo arrolló contra un muro y murió en el acto y para mí fue la peor muerte que podía pasar el año pasado o sea 2016 sé que fue un año super horrible ¿vale? pero ya para rematar el año para mí fue super horrible que se muriera este actor porque de verdad me empezaba a gustar mucho y fue en plan de ¡puff! no puede ser ¿sabes? o sea estuve un mes o más super super rayada porque por primera vez tenía un actor favorito de cine y fue en plan de no puede ser que se haya muerto este o sea cuando lo vi pensé bueno esto es una broma de como muchos actores dicen que se han muerto y luego no se han muerto pero desgraciadamente sí que se murió por fallo Stormy que es la novia que se llama Addison Timling esta chica sí que sigue actuando y sé que tiene que hacer una película dentro de poco supongo que no tardará mucho en salir que se llama la película se llama Fallen ya os pondré alguna imagen ¿vale? aún no ha sido estrenada Fallen a veces los ángeles están destinados a caer y creo que va a ser rollo crepúsculo pero puede estar guay no sé tiene buena pinta he visto algún trailer alguna cosa y pinta guay es una peli de domingo por la tarde para ver en casa tranquilamente relajado con tu palomita ahí gustosamente viendo esta película y os puede gustar mucho porque porque es entretenida tiene acción tiene humor sustos misterio y cosas así si os gusta Entre fantasmas también os puede gustar esta película porque de verdad aporta muchas cosas y es una de esas películas que en mi caso cuando se terminó la película es de esas que te quedas así agarrado en el asiento y dices que acabo de ver acabo de darle un vuelco a mi corazón que ha ocurrido no entiendo nada me ha gustado demasiado voy a volverla a ver y la vuelves a poner la vuelvo a poner para acabar de entender los detalles que me haya podido olvidar o que no haya visto y quizá en una semana la miro diez mil veces porque soy así de exagerada y la miro diez mil veces ay vale estaba grabando y han tocado el timbre y no os imagináis lo que me acaba de llegar o sea llega con una semana de ancelación o sea esta semana tenéis dos vídeos seguro bueno la voy a abrir ahora terminaré este vídeo y la voy a abrir lo que os decía para no enrollarme más y porque me acaba de llegar la caja y tengo muchas ganas de abrirla vale o tomas una película 10 de 10 que os va a molar os lo digo en serio os va a molar o sea que a mi me gusten estas películas así de fantasmas yo que soy una caga vale que me da miedo todo todo lo de terror me da miedo todo vi la peli de reflejos y me acojoné de por vida o sea no no me miro tranquila en el espejo os pondré el trailer de la peli para que veáis de que va más o menos porque ahí se explicará mejor que yo dale a like suscríbete nos vemos el lunes que viene con esta sección y muchas gracias por ver mis vídeos así que adiós chau 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 Gracias.